No vas a sufrir más, porque yo lo he decidido. No seguirás llorando, porque en este mismo momento, mi santo espíritu te abraza con mucho cariño. Deja que corran tus lágrimas. Llora de alegría por este amor tan grande que te tengo y que ahora estás sintiendo. Anoche creías que estabas seco, casi muerto, pero hoy te sientes lleno de vida y muy contento. No pierdas el tiempo rogando a los que te hirieron. No vuelvas a ensuciarte en el lodo, suplicando por amor a los que te destruyeron. Si lo haces y te vas en pos de ellos, a mí me dolerá más que a ti. Porque este cariño tan grande y este amor tan perfecto ha sido creado solo para ti. Aquí está, ahora mismo. siéntelo. Recíbelo. Déjalo que toque tu alma y haga esa obra santa que sanará las heridas y se llevará esa tristeza que no te deja vivir. Tú ya no quieres sufrir. Quieres ser feliz. Deseo que en tus ojos vuelva a brillar esa luz de esperanza que había en ti. Ya no quiero que te juntes con los esclavos del odio. No hagas amistad con los compañeros de la humillación. No les abras tu alma. No les des tu corazón. No dejes que sigan sembrando en ti esa cizaña que está destruyendo tu ánimo y les roba la vida a las semillas que yo había sembrado en ti. Toma de esta agua viva y permite que llene hasta el rincón más escondido de tu alma y tu mente. Que las semillas buenas crezcan y se fortalezcan. Que mi palabra sane tus pensamientos y que tus anhelos recuperen el aliento y se encaminen de nuevo a ese destino que tienes que cumplir. Deseo verte lleno de felicidad de satisfacción que entiendas que es real y verdadero este amor. Este cariño santo no lo dudes no lo dudes créelo no lo deseches guárdalo cuídalo es tuyo disfrútalo siéntete libre perdonado ya no tienes que vivir ya no tienes que vivir lleno de culpa ni esclavizado por remordimientos del pasado por asuntos que yo mismo ya te perdoné y he olvidado te lo repito te lo repito ya no vas a sufrir dile a los que te rodean que me perteneces que voy a cumplir lo que he prometido serás libre y feliz así está escrito tendrás una vida eterna a mi lado por los siglos de los siglos este es el amor más grande de todo el universo hoy lo estás sintiendo sabes que es tuyo tómalo recíbelo te amo te amo te amo amén deja tu nombre aquí abajo para orar por ti la palabra de Dios dice que ninguna promesa quedará sin cumplirse y que Él escuchará todas nuestras oraciones y no olvides tampoco suscribirte para que recibas todas las notificaciones y te pedimos que nos bendigas con una bella oración no olvides dejar tu nombre en la parte de abajo no olvides dejar no olvides dejar no olvides dejar